¡Hola mi hermanito platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba En el video de hoy vamos a estar celebrando el quinto aniversario del primer juego que grabé en mi canal de Youtube Que es PKXD, pues si amigos, están cumpliendo 5 años de su lanzamiento Y su aniversario tiene la temática jurásica Y es por eso que vemos tantos dinosaurios, pero que es ese dinosaurio enorme por Dios Jesucristo No puede ser, pues el día de hoy vamos a ver todas las cosas nuevas que trae este aniversario Y vamos a estar compartiendo con ustedes y celebrando este gran cumpleaños de PKXD Si te gusta PKXD, si te gusta Simba, es momento de que te pegues un pedazo de like Te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones que suena Y comencemos Lo primero que vamos a ver son las novedades Y tenemos dinosaurios en problema, salva el pastel de aniversario de PKXD Antes de que ese dinosaurio voraz se lo coma todo O sea hay que estar pendiente de que el dinosaurio no se coma el pastel, por Dios Jesucristo Paquete de dinosaurio, tenemos paquetes de dinosaurios También tenemos mascotas de dinosaurios, increíble Y también tenemos regalos en PKXD ¡Qué locura! Si amigos, lo primero que voy a hacer es ir hasta la torre ¿Por qué en la torre? Vamos a conocer la historia desde que salió PKXD hasta el día de hoy Así que acompáñenme a ver esta gran historia Wow, ¿qué es este dinosaurio, amigos? ¿Por qué tiene la lengua tan larga? ¿Se parece a la mía? Ok, chicos, vamos a subir acá a la torre Porque vamos a conocer la historia desde la primera vez Desde la primera actualización Y ustedes me van a acompañar A ver, PKXD comenzó así ¿Cómo comenzó, amigos, robot? En el 2019 Wow, amigos Vean, solamente estaban en bocetos de dibujos Increíble Seguimos subiendo acá Y este fue como que el menú principal de 2019 Yo creo que yo jugaba allí, amigos ¿Qué? ¡Qué locura! No puede ser Yo tengo ya casi cuatro años en YouTube No puede ser No me la puedo creer ¿2020? Yo estuve en el primer aniversario de PKXD ¿Se recuerdan de eso? A los que han jugado siempre También tenemos aquí el pastel El primer menú Oh, amigos Increíble Increíble esta foto Me trae bonitos recuerdos Ya me hace sentir viejo, amigos Tenemos aquí 2021 ¿En el 2021 qué pasó? Ni me acuerdo Ah, amigos Vean esto Habían portales Y fue algo como de conejo Como de pascua No me recuerdo muy bien Y luego llegamos al 2022 ¡Qué locura! En el 2022 pasaron cositas muy increíbles Como la gravedad cero Este menú de acá Está sub... Luego de eso era el 2023, amigos ¡Ay, Dios mío! Gravedad cero Estaba invadiendo PKXD Y ganó el mejor equipo El equipo Flan, amigos ¿Cuál es el mejor equipo De la gravedad cero? ¿Cuál es? Ustedes déjenme en los comentarios Y luego Vemos a PKXD En el 2023 ¿Qué? ¿23? ¿Y 2024? ¿Qué soy, amigos? Estamos acá ¡Uy! Estoy viendo Uno y dos cofres escondidos A ver, ¿cómo podría agarrar eso? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, saltamos ¿Podemos saltar? ¿O no podemos llegar? ¿Estamos muy chiquitos, amigos? ¡Ah, lo agarré, lo agarré! Nos dieron mil monedas Hemos agarrado Uno de siete cofres No me la puedo creer ¿Y cómo llegaría hasta allá? Nada más con nuestra escoba voladora A ver, agarramos este Agarramos, agarramos, agarramos El segundo cofre ¡Y épico tres quemas! Nos faltan solo cinco Pero qué vista tan hermosa Desde acá Qué bonitos recuerdos Me trae este juego, amigos A pesar de que ya no lo juegue tanto De verdad Este es uno de mis juegos Que más cariño le tengo De verdad Por todo lo que me ha hecho lograr De verdad Gracias a ustedes Que me apoya mucho en PKXD Y también gracias al juego de PKXD Pues ahora bajamos Y vamos a la plaza central Para ver las cosas nuevas que hay ¿Qué es esto? Vean Amigos, son huevos de dinosaurio Huevos de De tiranosaurio Rex Y vean esto Aquí adentro siempre hay cajas Ah, no, no hay cajas aquí Nuestra amiga Laía No, no, no Hola, ¿cómo están? Admin y Ninda Se comieron el pastel Ustedes se comieron el pastel Por Dios Fue él Fue Ninda Veanle la cara Veanle la cara Se está haciendo el loco Y a ver Admin siempre preocupado A ver, vamos a hablar con él ¿Qué dice? No puede ser Desapareció el pastel de aniversario De PKXD Lo encontramos No habrá Si no lo encontramos No habrá fiesta Por Dios, Jesucristo Fue Ninda Fue Ninda A ver, ¿qué dice él? ¿Qué fue? Si Glish está intentando arruinar la fiesta otra vez Se la tendrá que ver conmigo ¿Qué? Parece que esta huella Es demasiado grande para hacer Uy, vean la huella, amigos Es verdad Vean la huella Es del dinosaurio Y yo creo que fue ese ya Yo creo que fue ese de allá Ese amarillito Ese amarillito ¿Y qué es esto? ¿Un tobogán? ¡Wow! Eso está épico Es un tobogán No me la puedo creer ¿Y esto a ver? ¿Nos podemos montar acá? Pues pues sí nos podemos montar ¿Y qué le tenemos que hacer? Amigos, vean esto Esto está demasiado épico Esto está demasiado épico A ver, ¿qué cosas más nuevas hay? Eh, esto está desde la primera actualización Eh, así que Esto no es algo nuevo Este se llama Pepito Ok, perfecto Seguimos buscando acá ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Son donas Miren esto Podemos comer donas Amigos, Donkey Donuts Ok, vemos aquí Un cráter Y vemos acá Esto para poder sentarnos Perfecto Me encanta Me encanta Dios mío ¿Y este dinosaurio? ¿Y este dinosaurio ¿Qué hace aquí? ¿Qué es esto? A ver, nos vamos Amigos, vean Está enterrado acá Está enterrado ¿Y qué? Vean este Triceraptor ¿Qué es esto? ¿Un Velociraptor? No sé qué es Pero está Está como atrapado Está como en la cárcel ¿No? ¿Qué es esto? Y entramos acá Y... Uy Hay calaveras de dinosaurios ¿Y qué hace este pollo aquí? ¿Qué hace esto ahí, amigo? ¿Me puedes contar? No sé qué hace él aquí Pues busquemos acá Realmente no sé dónde están Los cofres escondidos Están complicados Cada vez lo ponen más difícil Pues vamos a buscar por acá Por acá habrá algo Pues no veo nada Yo creo que arriba De este dinosaurio enorme Hay algo Arriba de este amarillito Vean, hay pasteles también Así que lo que voy a hacer Es acercarme a este ¿Será que me come? Dios mío Está más grande que el robot Dios mío ¿Será que nos podemos subir en él? Sí, sí nos podemos subir en él ¿Qué? Nos podemos subir en él Dios mío A ver, ¿en el trasero? Dios Dios, vean, vean, vean Nos podemos subir en su trasero Aquí está su cola Y podemos... ¡Dios, estoy dentro del trasero del dinosaurio! Esto no me parece Es demasiado enorme No me la puedo creer Veanle las patas Dios Dios santo Hay que cortarle las uñas Pues también... Uy, ¿qué es esto? Vean los animales Está súper épico También tenemos para alquilar esto Para alquilar esta armadura ¿Qué? Creo que se compran Ya las vamos a ver Y vean este dinosaurio Con número 5 Está demasiado lindo ¿Qué es esto? Monster Lab Ah, es como un dinosaurio Miren, para tomarnos fotos Me voy a tomar una foto acá Y va a ser así, amigos En nuestro quinto aniversario Increíble Vamos a ponerle... A ver, filtros no Vamos a ponerle unas pegatinas A ver, quinto aniversario Se lo ponemos aquí Grandísimo, amigos Quinto aniversario Y me voy a poner un regalo acá, amigos Aquí me voy a poner un regalo acá Y yo creo que está increíble La publicamos Y ya está nuestro Joiny Teníamos casi que una semana sin subir O tres semanas No lo sé Vayan a seguirme en Joiny Y a darle like a esta foto No sé por qué se buggeó así Y salió esto aquí Pero bueno, no importa Creo que una de las primeras misiones Es subir al... Al dinosaurio enorme Así que voy a ir en helicóptero, amigos ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Tenemos que subir a su cabeza Dios mío Ya subimos a su cabeza Nos bajamos Intentamos subir hasta la cima de su sombrero ¿Es imposible? ¿Es imposible o sí es posible? Creo que es imposible Dios mío, es enorme Es gigante No creo que aquí esté Un cofre escondido A ver dónde... Ay, 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 ay ¿Dónde está la boca? Aquí está la boca Estamos en su boca, amigos Vean, vean ¡Va a comer! ¡No! ¡Qué increíble! Bueno, vamos a ver las cosas nuevas Que trae esta armadura Mega paquete de dinosaurios Le vamos a dar acá Y miren Podemos tener un dinosaurio Arriba de nuestra cabeza También tenemos un dinosaurio Tenemos la armadura Tenemos todo Vean ¿Qué es esto? Podemos tener un dinosaurio en la cabeza ¿Y esto qué es? ¿Una mochila? Esto es una mochila, creo Y esto también es un dinosaurio Yo quiero este paquete Lo voy a comprar ¡Amigos! ¡Lo compramos! ¡Épico! Lo compramos y tenemos todo Absolutamente todo Amigos, también podemos enviar regalos Vamos a comprar regalos Aquí está Vean Tenemos el gorrito de cumpleaños Y amigos, vean Tenemos todas las mascotas Vamos a comprarlas todas ¿Qué es esto? ¿Que no puedo comprarlo? ¿Por qué? Pues bueno Vamos a comprar estos Esto es un dinosaurio pincho Peludito Y creo que me gusta más este El pincho Me gusta este Lo compramos Épico Y a ver ¿Podemos comprar esta mascota? Pues sí amigos ¿Qué es esto? Pues lo primero que voy a hacer Es probar la armadura Es esta de acá Armadura de dinosaurio ¿Qué poder traerá? ¡Ah! ¿Qué poder es este? Uy, vean, vean Hace como algo en el suelo Y podemos hacer ¿Cuánto? Triple salto Y podemos hacer un salto Y caer aquí Vean ¡Bum! Ya Hacemos así Y cae en el suelo Ok Buen poder Uy, deja una huella Vean, vean Deja una huella enorme acá Me gusta, me gusta Tiene velocidad Y ahora vamos a ver La nueva casa de dinosaurio A ver qué trae Tiene una habitación Otra habitación por acá Otra habitación por acá Y por acá trae como un pasadillo secreto para abajo A ver A más habitaciones aquí abajo Increíble Increíble amigos Es mi casa favorita Pero está increíble Ahora en ropa tenemos esto Vean Podemos convertirnos en un dinosaurio ¡Ja, ja, ja! Está épico Y también tenemos esta ropa de acá Que también está épica Vamos a quitarnos esta cabeza Y así A ver, a ver amigos Nos vemos súper épicos Siento que nos vemos épicos Legendarios ¿Qué es esto? Marcador de me gustas No sé qué es esto Ahora lo que vamos a hacer Es entrar al Monster Lab ¡Wow! ¿Qué es esto? Estamos literal en la selva Ok, chicos Y esto va a empezar Dios mío Tenemos que buscar trozos de pastel Sin que el dinosaurio nos atrape ¡Ay, Dios mío santo! ¿Qué es esto? No sé qué es esto Tengo miedo Ok, tenemos que tener cuidado con el dinosaurio Antes de que nos coma Y tenemos que Miren, el dinosaurio creo que está ahí Tengo miedo, tengo miedo Y tenemos que buscar trozos de pastel Vi una cola acá Así que el... Uy, 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 uy Aquí me puedo esconder creo Creo que me puedo esconder acá Pero tengo miedo la verdad ¡Eh! El dinosaurio ya salió Ya salió, no está por acá ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Amigos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, amigos! ¡El dinosaurio me va a atrapar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Tenemos que escondernos! ¡Corren! ¡Corran, chicos! ¡Corran durísimo este dinosaurio! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿A qué me atrapa? ¿Ustedes creen? Aquí nos escondemos en este huevo Y creo que no nos ve ¡Ay, amigos! ¡Me comió este dinosaurio! ¡Pensé que era un jugador! ¡No! Pues ahora, amigos, nos vamos con todos los cofres escondidos Los que nos faltan Pero para eso voy a tener la armadura de dinosaurio Y vamos a empezar Empezamos aquí, chicos Aquí saltamos Y quiero que ustedes vean Atrás de este dinosaurio hay un cofre escondido Este dinosaurio aquí dormidito Así que vamos a entrar acá Entramos y agarramos el tercer cofre Otro de los cofres está aquí adentro de la casa Tenemos que bajar a la planta subterránea Y en uno de los cuartos está escondido No sé cuál de los dos, amigos A ver, a ver, a ver ¡Aquí, amigos! ¡Aquí está! ¡Vean esto! ¡Aquí está! ¡Uy! Ya solo nos quedan tres Otro de los cofres se esconde en este dinosaurio hermoso de aquí Este dinosaurio morado Perfecto Tenemos que nadar acá Abajo, 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 amigos Y ahí abajo está el cofre escondido Ya solo nos faltan dos Este cofre tenemos que volar para acá, amigos Agarrar este pico y bajar justamente acá Tenemos que venir acá y empezar a romper estas rocas Y justo en esta roca ¡Vean, vean, 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 vean! ¡Ahí está el cofre! ¡Ahí está el cofre! Rompemos este cofre, amigos Y lo agarramos Solo nos falta uno Que está justamente Pues bueno, miren Necesito para tener a la última caja secreta No la encontré Déjenme saber en los comentarios ¿Dónde creen ustedes que esté esta grandiosa caja? Y bueno, chicos Chaita, chaito Dijo Monchito ¡Feliz aniversario!